Porque sólo Tú, Señor, sólo Tú eres grande, sólo Tú eres digno, Señor. Sólo Tú, sólo Tú eres grande, sólo Tú, sólo Tú eres digno. Sólo Tú, sólo Tú eres grande, sólo Tú, sólo Tú eres digno. Y sólo Tú, sólo Tú eres grande, sólo Tú, sólo Tú eres digno. Grande es Jehová, mi digno de ser, en gran manera alabado, en la ciudad de nuestro Dios, en su monte santo, Te adoraré, mi gran Señor, mi gran Rey. Grande es Jehová. Díselo al Señor. Sólo Tú, sólo Tú eres grande, sólo Tú, sólo Tú eres digno. Y sólo, sólo Tú, sólo Tú eres grande, sólo Tú, sólo Tú eres digno. Y sólo Tú, sólo Tú eres grande, sólo Tú, sólo Tú eres digno. Grande es Jehová, mi digno de ser, en gran manera alabado, en la ciudad de nuestro Dios, en su monte santo, Te adoraré, mi gran Señor, mi gran Rey. Te adoraré, mi gran Señor, mi gran Rey. Grande es Jehová. Grande es Jehová. Sólo Tú, sólo Tú, sólo Tú eres grande, sólo Tú, sólo Tú eres digno. Oh, sí, sólo Tú, sólo Tú, sólo Tú eres digno. Oh, sí, sólo Tú, sólo Tú eres digno. Oh, sí, sólo Tú, sólo Tú eres digno. Oh, sí, sólo Tú, sólo Tú, sólo Tú eres digno. Oh, sólo Tú, sólo Tú, sólo Tú eres digno. Oh, sólo Tú, sólo Tú, sólo Tú eres digno. Oh, sólo Tú, sólo Tú, sólo Tú eres digno. Oh, sólo Tú, sólo Tú, sólo Tú eres digno. Grande Jehová, muy digno de ser, de gran manera alabado, en la ciudad de nuestro Dios, en su monte santo, te adoraré, mi gran Señor, mi gran Rey. Grande Jehová, muy digno de ser, de gran manera alabado, en la ciudad de nuestro Dios, en la ciudad de nuestro Dios. Sólo tú eres digno Y sólo, sólo, sólo tú Sólo tú eres grande Escúchalo Señor Sólo tú Sólo tú eres digno Cántala Señor Sólo tú Sólo tú eres grande Y sólo, sólo, sólo tú Sólo tú eres digno Cántala Señor Sólo tú Sólo tú eres grande Sólo, sólo, sólo tú Sólo tú Sólo tú eres digno Díselo al Señor Cántala Señor Cántala Señor Cántala Señor Sólo tú Cántala Señor 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 Sólo tú, sólo tú, sólo tú, sólo tú, sólo tú, sólo tú eres grande. Y sólo tú, sólo tú, sólo tú eres grande, sólo tú, sólo tú, sólo tú eres grande. ¡Gracias! Gracias. 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 Gracias.